Como muchas otras personas trans, yo cuando salí del armario respecto a que yo era trans y cuando me di cuenta, fue gracias a haber consultado mucha información, a gracias a haber visto en páginas de internet, a haber buscado sobre lo que era ser trans, encontrado información sobre las experiencias que las personas trans habían tenido. Por eso es algo fundamental, si tú no tienes información sobre un tema, tú nunca vas a saber cómo encontrarte, desde ahora tú mismo, desde ahora lo mismo, nunca vas a saber realmente qué es lo que te está pasando hasta que encuentres un referente. Y también esto es un problema, en parte, porque no existían, en sus términos, referentes como tal. Las personas trans hasta hace muy, muy poco, de los pocos referentes que había, y se sigue teniendo todavía una visión muy, muy peyorativa de ellos, una visión súper negativa. Así que, claro, realmente lo único que tienes para ver si tú eres trans o no es información muy esterilizada, y en muchos casos es casi médica, porque las identidades trans, per se, están muy medicalizadas. Esto fue cuando yo tenía más o menos 12 años, entonces me fui dando cuenta de que era trans, fui leyendo sobre el tema. Pero, al principio, tienes dudas, obviamente, no sabes definir bien cuál es tu identidad, más allá de lo que estás sintiendo y la angustia que estás sintiendo. Pero luego, conforme lo vas definiendo y consigues el valor para ver si quieres hacer una transición médica y eres menor y necesitas el apoyo de tus padres, va a resultar necesario, quieras o no, que se lo digas, porque sin su consentimiento no puedes empezar ningún tipo de transición. Visto esto, aunque me costara mucho, yo conseguí contárselo a mis padres, lo afronté, al principio se lo conté a través de una carta, porque realmente no era capaz de hablar de la necesidad que me generaba en ese momento. Porque, claro, tú escuchas historias sobre cómo una cantidad enorme de padres escuchar que sus hijos son LGTB, les echan de casa, por ejemplo, y no tienen hogar donde ir y, claro, tú te temes lo peor en ese momento y me irás de un valor enorme en la serie del armario. Se lo dije, la cosa fue bastante bien, sobre todo respecto al entorno familiar, en cuanto al entorno de amigos también fue muy bien. En el tema escolar sí que me encontré con más trabas, sobre todo por parte de la administración del instituto al que yo iba, que causaron que yo después me tuviera que ir a ese instituto porque no iban a realizar ninguna labor de acomodación. Una persona es otra, se trataba de un centro concertado y me fuera a un centro público del centro de Madrid donde ya sí que no tuve ni nada. Por parte de compañeros no llego a extremos en un instituto en concertado, pero sí que sufría cierto acoso, sí que sufría ciertos cobrimentarios constantes. En cuanto tú eres una persona que en un instituto tiene una concepción de ti, que en mi caso, por ejemplo, creían que era yo un chico y empiezas a presentar una presentación más femenina, y esto se hace obvio para el resto de gente, empiezan a preguntarte por qué te estás dejando el pelo largo, por qué tienes las ceñas largas, pareces una chica, y claro, empiezas a ser objeto de mofas, empiezas a ser objeto de risas, los pasillos, etcétera, 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 todo ese ciclo. No llego nunca a nada físico, no llego nunca a acciones violentas, pero sí que continuamente estaba ese murmullo, continuamente estaba ese trasfondo detrás de todo, de que sabías que estaban hablando de ti, y en cierto sentido sí que te producía ansiedad, el mero pensamiento de ir a ese sitio, no solamente por eso, sino también porque tenías que ejercer una especie de máscara, tenías que actuar un cierto rol, porque no habías en el armario, te lo podías hacer. Digamos que en muchos casos no es una opción, o afrontas estas cosas o no las afrontas, porque no tienes recursos suficientes para afrontarlas. Necesitas recursos, necesitas obviamente apoyo, y si no tienes el apoyo es imposible que afrontes todas estas situaciones, es imposible que afrontes al tener que decirlo a tu familia, al tener que decírselo a amigos, etcétera, etcétera, y todas estas distintas situaciones. Yo creo que en todo caso, en la mayoría de casos de personas LGTB, siempre hay cierto proceso anterior a la aceptación de lo que una misma es, de juzgamiento, de autolinchamiento, porque no llegas a aceptar tu identidad, no llegas a aceptar tu orientación, no llegas a... La visión social y la mentalidad de la ideología imperante está tan marcado el rechazo hacia aquello que no es lo que impera, aquello que no es a lo que el sistema quiere que te ajustes, está tan marcado ese rechazo que cuando tú ves que tú ves que te desvías no puedes hacer otra cosa que preguntarte por qué. Ese odio a las personas LGTB, todo ese sistema social que fomenta el acoso, que fomenta el odio, que fomenta la violencia hacia nuestro colectivo, es algo que nos afecta también psicológicamente y crea esas situaciones si las personas LGTB no tienen realmente opción y acaban pasando antes de aceptarse por esa etapa de autofustigamiento, de rechazo hacia una misma o uno mismo, de por qué me está pasando esto. Gracias.